...de temperatura y arrancamos hablando de gimnasia y esgrima. Este gimnasia que no levanta en lo futbolístico, por lo menos jugando de local en el Víctor Antonio Legro Tagli. Era un partido importantísimo el de hoy, vital para sumar tres puntos y no perderle pisada a los puntanos, tanto a esportivos estudiantes como a juventud que se han escapado un poquito. Sin embargo, otra vez pisó en falso el equipo del Totti Arias y perdió ante Unión de Villa Krause. Nos vamos al estadio Víctor Antonio Legro Tagli, vestido de rojo, gimnasia, otra vez con socios solamente en las tribunas. Con números que se ven. Con números que se ven, exactamente. Celebramos esta camiseta, no tanto la otra, la tradicional de gimnasia, porque tiene una línea, los números en rojo, digo que hace que sea realmente difícil observarlo. Pero vemos lo que fue hoy, una derrota dolorosísima para gimnasia. Bien lo marcaba Daniel. Unión de Villa Krause venía de perder puntos ante San Lorenzo de Alem de Catamarca. Sí. Como local, había empatado uno a uno. Y muchos decían y pensaban que con este gol que abre el partido, que es el tanto de Oga, se empezaba a resolver la historia en favor de gimnasia ante el conjunto sanjuanino. Bueno, pero Sergio, esto le ha pasado a gimnasia ya en varios partidos, en varias oportunidades. Convierte, después no puede cerrar el partido, no puede sacar una diferencia y no puede sostenerlo tampoco en lo defensivo. Claro, Sacripanti marca el empate, llega al centro desde el segundo palo. El envío de él a Alfredito Molina, quien conocemos y mucho, buen volante. Tira el centro y aparece Sacripanti para poner el partido uno a uno. Más de gimnasia en ataque, como casi siempre, una de las piezas más importantes a la hora de finales. Sergio Gaya Cabo, la chance fallida, ¿no? El penal que termina conteniendo el arquero Abadie, salvando justamente la caída de su arco. Y ahí lo va a perder gimnasia, ¿no? De tenerlo para ganarlo, lo termina perdiendo, porque define solo Sacripanti marcando el gol de la victoria. Parecía que lo ganaba gimnasia, ¿no? Porque Oga tenía el penal a los 40 minutos. Sin embargo, lo derroba de los 43 y el gol de Sacripanti. Claro, porque esa jugada fue fundamental. Oga no logra convertir en el disparo desde el punto del penal. Y gimnasia ahí bajó los brazos. Claro, claro. Bajó totalmente los brazos. Una defensa que sigue dando demasiadas ventajas. Una línea de tres muy marcada, con los volantes que no vuelven. Es muy fácil ya jugarle a gimnasia, atacarlo a gimnasia, porque se sabe cuáles son sus puntos débiles. Después tuvo situaciones como esta, quedada en el palo, para poder empatarlo. Gimnasia también lo pudo haber perdido. Viene aquí Alas en esta doble atajada. Llegarán las expulsiones, porque hasta incluso va a haber situaciones como la expulsión de Nahuel Olivares, por ejemplo, en el equipo visitante. Pero bueno, no lo pudo aprovechar, lamentablemente, gimnasia y esgrima. Y por eso ha perdido hoy como local. En minutos vamos a mostrar Maipú, porque ya lo tenemos también. Gracias.